Mira, mira, ya, 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 ya. ¿Quién fue que te mandó a hacer eso? ¿Quién? Fue Leonor, ya, ya, ya. Fue Leonor, ok. Juan José Grullón, Leonor, el hijo de Dominga, ese fue el que hizo eso. Me tienen amenazado y ustedes son testigos. Esto está lleno de gente aquí. Y tengo día en eso. Y no voy a seguir soportándole a ese señor José Grullón, a Leonor, miren. Mira, mira, como le brincó al policía. Mira, 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 mira como brincó al policía. Sí, brincó. Usted está gustando conmigo. Señora, miren, usted sabe que trascendió la noticia de la directora distrital de Guayabal, ¿La alcaldesa? Sí, Fiordalisa Tavares. Ah, no, Yanclobandán, que ella se llama. ¿Cómo? No, yo pensé, yo pensé que ella se llamaba Yanclobandán. Tú sabes que esa señora fue provocada por la Policía Nacional. Sí, abusadores son que son policías. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? El video viral que se ve ya dándole a galleta a un policía. Tú sabes lo que le costó su manicure a ella para que ese policía viniera con su cara a estropeárselo. No, no, ella no fue maquillada ahí. No, no, la sueña, la sueña. La manicure. Entonces, el caso es que ella justificó su accionar porque supuestamente la policía, a ella, cuando ella solicitó su ayuda, la policía la ignoró o no le dio la asistencia que ella entendió que debió dárselo. ¿Y qué emergencia? Entonces, en su estrés, en su desesperación por su situación de emergencia, cuando ella fue a reclamar eso, el policía que la estaba teniendo empezó a grabarla y ella le entró a galleta por eso. ¿Y en qué consistía esa emergencia de ella? Ella, entonces, luego hizo un video explicando eso, diciendo que ella había sido amenazada de muerte. Inclusive, una persona se le acercó con un arma blanca, se la puso en la cara, supuestamente, y ella, como que las personas que estaban ahí la socorrieron y la pudieron huyar. Ella llamó a la policía, la policía no llegaba, él no llegara, ella se fue para el detracamiento y pasó lo que pasó. Esa es la explicación de ella. Dicen algunos moradores, dicen en las redes sociales, que eso no es así, que lo que pasa es que esa señora se le ha subido el poder a la cabeza porque ella es directora distrital en Guayabal, lo que es el equivalente a una alcaldía, alcaldesa, pero que como no es un municipio, sino un distrito municipal, ella es la alcaldesa de ahí. Ella es del partido de gobierno, del PRM, y empezaba a decir que se le subió los humos a la cabeza y que tal y que por eso. Entonces, ha trascendido varios videos que a mí me llaman poderosamente la atención. Primero, el cuestionamiento de que esa actuación de ella se parece a la del cubano, nosotros lo hablamos aquí, al cubano y entre meses de coerción, adelante. Porque le dio una pecosada. No compare la pecosada del cubano con el fatality que ella le hizo al pobre infeliz policía en el detacamento. No, no, yo lo que estoy comparando es la reacción de las autoridades. El cubano tenía tres meses de coerción solicitada por el Ministerio Público. ¿Qué esperan con la directora digital para someterla? Lo que pasa es que el cubano no es del PRM. Exacto. Entonces, ese es el cuestionamiento que se le han hecho en las redes sociales. Pero no solamente eso, sino que entonces ella, para defenderse, hizo una investigación particular, donde se ve un video, lo tengo aquí en manos, el video ya, a ella, conjunto con un ayudante de seguridad, que tienen a una persona, evidentemente una persona que tiene una enfermedad, o una secuela, minusválida, porque no puede moverse tranquilamente. Esa fue la persona que lo amenazó. Que supuestamente, entonces, que él, ¿qué fue lo que pasó? Y lo tienen amordazado, ¿verdad? Obligándolo a hablar, mientras ella lo graba. Y él dice que a él lo mandaron, que lo obligaron a bocearle cosas a ella, improperio. Esa es una de las evidencias que ella intenta demostrar para justificar su accionar. A sabotearle una de sus actividades. Sí, espérate, espérate, espérate. Entonces, supuestamente... ¿Me está diciendo que ella graba un video mientras tortura a una persona con una evidente limitación física? Discapacidad, correcto, correcto. Y eso a ella le parece argumento en su defensa. Exactamente. Entonces, después de eso, que ese video se viralizó y que siguieron atacándola en las redes sociales, entonces ella después hizo ya un video de manejo de crisis. Que no es más que un discurso leído con unas disculpas más ecuánime, tranquila, apelando a la comprensión. Y renunciando también. No es imposible. Ah, no, no sirve. Justificándose, justificándose. Y lo pone a circular para tratar de manejar la crisis comunicacional. Pero ¿qué pasa? La gente que la están contradiciendo inmediatamente colocaron otro video. Y en ese otro video que colocaron en las redes sociales se ve a la directora distrital, a la alcaldesa de Guayabal, apersonándose a una manifestación de un grupo de personas, transportistas y tal, que le están exigiendo a la administración del distrito que rehabilite unos cruces que están en conducción o que fueron deshabilitados. No tengo detalles a profundidad de eso, pero que ellos necesitan para poder transitar y mover su comercio. Entonces en esa manifestación ella se aperso o no, no fue quemando, se aperso o no, con militares, guardias, a desarticular la manifestación. O sea, no fue a escuchar el reclamo que ella fue. No, no, a desarticularlo. Y empezó a acusarlo de que esa manifestación es una falacia, que eso es pagado por la oposición para crear una situación a ella. Sí, pero igualmente un derecho a manifestarse que tengan, aunque no tengan razón. Inclusive se ve un enfrentamiento verbal y cuasi físico. Entre ellas hay una joven que estaba ahí. Entonces cuando ponen a un señor que está en la manifestación hablando, dicen, no, pero que esa señora me está acusando a nosotros y a mí, de que a mí me está pagando nadie para que yo haga esta manifestación. Y lo que estamos exigiendo es algo legítimo, que habite los cruces, que lo necesitamos. Estamos hartos y cansados de cuentos, de historias, de que lo van a hacer y no terminan haciéndolo. Entonces ella fue ya con los militares, desarticular eso. O sea, con este video, los que la critican intentan evidenciar que esta señora es una señora aguerrida, agresiva y que reacciona. Y que presiona físicamente, igual que el video con este joven, con evidente discapacidad, que supuestamente le habían pagado, lo habían mandado. Que son abusos. No, pero es que no importa, no importa que lo mandaran. Lo primero es que no es un peligro para ella, que debe tener una escolta. Yo estoy seguro, seguro que ella tiene una escolta. Segundo, el tipo, si tiene una limitación física, no solamente no va a representar a ella una amenaza, sino que quizá tal vez no puede amarrarse en los cordones o abrocharse el pantalón él solo. Oye, escúchelo aquí. Déjame ver si pongo el audio para que escuche bien a la directora del distrito, que es ella misma. O sea, mientras la persona que veo que la acompaña con una gorra que parece una escolta de ella o algo, o acompañante, agarra con fuerza al joven sentado en un banco de hierro que se le ve la discapacidad. Se ve ella hablando mientras ella lo interroga. Escúchenlo, escúchenlo ahí. Mira, mira, ya, 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 ya. ¿Quién fue que te mandó a hacer eso? ¿Quién? Fue Leonor, ok. José Gruyón, Leonor, el hijo de Dominga. Ese fue el que hizo eso. Le tienen amenazada y ustedes son testigos. Esto está lleno de gente aquí. Y tengo día en eso. Y no voy a seguir soportándole eso al señor F. Gruyón. A Leonor, miren. Ella, ella, que no le va a soportar eso, ¿a quién dice? Al señor Gruyón, que supuestamente es el que ella, el que ella denuncia. ¿Qué peledeísta? Que manda a hacerle esa acusación. De la abogación, yo no sé si es del peledeo, supongo que es del peledeo. No importa de donde sea, que lo demanda, que lo someta por difamación, si está diciendo algo que no es cierto. Ella dice que la mandan a acosar, que ese joven fue a vocearle cosas, mandado por ese señor. Entonces ella empezó a grabar y una gente que la acompañaba agarró a ese joven con discapacidad en ese banco, por las manos, le puso la rodilla en el cuerpo para que no se pueda mover. No tiene que hacerle mucha fuerza para una persona con discapacidad. Me parece absolutamente innecesario. Y mientras que está grabándolo, para obligarlo a que él diga eso, que ella está acuestionándole, le dice, cuidado, no te muevas. Es que él ni siquiera lo dice. Él ni siquiera lo dice. Ella es quien le dice, es fulano de tal. O sea, ella es la que está diciendo. Yo no escuché ahí que él dijera nada más allá de... Yo pedí perdón ya. Más allá de eso. Asustado. Lo demás lo dice ella. Y él que asiente después de que lo están torturando. Entonces, ¿cuál es aquí el predicamento? ¿Y por qué traje este tema a colación? El predicamento aquí es que entonces que nuestras autoridades están actuando de una manera selectiva. Y no solamente con temas puntuales, quizás de corrupción, que tú puedas aludir, el lawfare o la persecución política. No. Este es otro contexto de poder. Estamos hablando de que una directora distrital, una alcaldesa de un municipio, está atropellando a la ciudadanía, violentando todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, manifestaciones. Ella desde el poder, desde la alcaldesa de ese instituto municipal, abusando físicamente. Mire cómo está este joven discapacitado en un banco, en supuesta defensa en contra de los adversarios. Y se siente tan protegida, se siente con tanto poder de actuar de esa manera por encima de la ley y con impunidad, que osó dirigirse al destacamento policial a agredir a un policía. Y no pasa nada. No se hala capítulo, no se investiga, no se sanciona. Tú no escuchas la sala capitular de ese instituto municipal haciendo una declaración pública. Tú no te das cuenta, tú no ves a un ministerio público accionando. Vamos a llamar la capítulo, vamos a investigar eso. Entonces, ¿en manos de quiénes que estamos? Porque entonces, otra persona hizo lo mismo con que yo lo critiqué. Por favor, recuerden aquí que yo defendí a la gente, el policía, que estuvo muy mal por el cubano. Pero, ¿cómo es posible que un pasa cantando lo hace y le aplican la sanción más severa de la justicia? El ministerio público actuó rápido con el cubano. Lo sometieron rápido. Le pidieron tres meses de coerción y la justicia, el juez, le dio tres meses de coerción. Lo concedió inmediatamente, sí. Una vaina ridícula, una vaina ridícula, absurda y excesiva. A un tiempo con el que yo estoy de desacuerdo, que él lo hizo mal. Estoy a favor de la gente. Pero, sin embargo, tú ves la misma actuación. Peor, ¿verdad? Porque lo hace desde el poder. No desde el atrevimiento como el cubano, no desde el poder. Una mujer va a la institución policial, al destacamento. A comerse con yuca a todo el que estaba ahí, a comerse la boche. Y luego entrarle a golpe a un policía que estaba ahí. Ese policía, que sabe que está en desventaja del poder político. Claro. En lugar de defenderse, era una galleta, que es lo que meritaba esa señora, que rodara. Exposarla y trancarla. Y trancarla, meterla a presa. Lo graba por si acaso, porque dice, pues esta mujer es alcaldesa. Si yo acarro y me defiendo y le empujo, a mí me cancela y me meten preso. No, ella falla. Ella falla una galleta y le da la pared y se rompe un dedo. Y él, el policía, es el que va a ir preso. ¿Tú me entiendes? Entonces, él, en vez de someterle a la obediencia, que es lo que meritaba, ¿verdad? Lo que hace, déjame defenderme porque van a acabar conmigo, porque soy policía y tenemos una mala reputación. Empieza a grabarla. Y graban. Entonces, ¿quién graba la galleta que le dé a otro policía? Porque la ve como entra agresiva. Porque el que estaba adentro, recuerden que empezó a grabar por la ventana. Sí. Porque va a la alcaldesa que llegó agresiva, insultando a todo el mundo, diciéndole boche. Empieza a grabarla por fuera. Miren, para que da la libiesa. Porque se está viendo la intención. Cuando ella se ve grabada, va y entra al detecamiento, entra el golpe al policía que está adentro y a tumbarle, a manotearle, a tumbarle el celular y a darle una pecosada. Porque entendía que al tumbar el celular, la pecosada no va a quedar grabada. Pero el policía que estaba afuera entró grabando. Y ese fue el que la grabó en la acción. Entonces, ¿dónde está el ministerio público? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la igualdad del derecho? Lo que pasa también, Mario, es que quizá no hubo diligencia de parte de la institución de aquerellarse contra esta alcaldesa. ¿De cuál institución? De la policía. De la policía, que fueron agredidos. Quizá en el caso del cubano, ahí sí. Ahí la institución se querelló. ¿Eso es? ¿Poder político? ¿Cuál es el temor de la policía? El temor de la policía es que quién son parte de un mismo jefe. O sea, responde a un mismo jefe. La policía responde, porque la policía civil responde a quien lo nombró. Y es un pleito entre ellos. Es una alcaldesa que pertenece a su propio partido. De gobierno. Esa vaina no debió trascender de allí. Y cuando miden, un raso con una galleta, besó a una alcaldesa. Dejen esa vaina así. Muy importante. Se quedó galleteado el policía. Ahora, ¿quién estaba...? Fíjate una cosa. Porque ella se indigna cuando el policía empieza a grabar, el que la empieza a grabar desde la persiana. Pero el video que sale a las redes, ¿lo graba otro policía? Sí, ¿recuerda? Pero entonces, es que no entiendo algo. Porque ella se indigna porque empiezan a grabar. Pero ya ella está siendo grabada. No se había dado cuenta. ¿Cómo que no? Si ella hasta mira la cámara. No, porque se da cuenta, porque recuerda, ella se indigna con el de adentro, porque hay dos detalles. Hay uno que está grabando desde el principio. Y ella, obviamente, por la perspectiva de la cámara, tiene que darse cuenta que la están grabando. Sí, pero que ella se indigna con el que graba adentro, porque supuestamente el de adentro que está grabando fue el que respondió la llamada y el que la ignoró. Y con ese que ya tenía en la cuerda. O sea, el que recibió la llamada, el sargento de guardia que está ahí, que está en el teléfono. La llamada de la amenaza del tuyío. No, la llamada de auxilio de ella, porque ella llamó a la policía. Sí, pero la amenaza era la del pobre infeliz que estaban torturando. No, ella dice que ese es uno de los videos que ella dice que le están acosando, boceándole cosas. Y que es mandado por la oposición que le bocean. La droga que ellos quieren. Ella no sabe lo que es el derecho a la libre expresión. Sí, evidentemente no. Y es algo que el político que está supuesta a eso. Ella puede contestarle y decirle de todo también. Sí, pero estamos claros que eso es algo cotidiano aquí y normal. Pero es un derecho que el ciudadano tiene. Si ella entiende que mancha su honor, entonces ella puede ir por los mecanismos legales. Sí, pero estamos claros que eso es algo común que se da de la gente que le paga a personas para que vayan a boicotear una actividad de un político y que le bocen cosas, lo graban y lo suben para decir que el político es impopular. Eso es normal. Ahora, que ella se ponga así por un juego que lo usan todos ellos. Ese es el asunto. Que quién sabe si ella misma lo habrá usado alguna vez. Ese es el asunto. La cuestión es que lo que yo le grite a un político es en el ejercicio de un derecho constitucional que yo tengo. Correcto. Y él tiene la obligación de escucharme porque por tener la función pública se ve obligado a escuchar lo que tenga que decirle un ciudadano aún cuando no le guste. Ahora, que de ahí pasemos a la tortura en un video, a la agresión a una autoridad en un video. ¿Cuál es el otro video? El de la manifestación. Ah, el de la manifestación. Ir a desarticular una manifestación en otro video. Resulta que solamente con lo de la policía no hace falta que la Policía Nacional se aquerelle contra ella. Porque la violación que ella hizo es hacia el Estado Dominicano. Así que la Procuraduría tiene que darle seguimiento a ese tema indistintamente de que se haga la denuncia o no por parte de la policía. ¿Por qué razón? Porque ya está el video en las redes sociales. Sí, ya es público. Entonces, la denuncia se hace sola. Tienen que darle seguimiento a ese tema, averiguar qué fue lo que pasó. Bien, yo te voy a decir una cosa. Los que realmente van a tener problemas son los policías. Que sacaron eso. Seguro, ¿no? Que sacaron. Ya lo cancelaron. Que sacaron eso a la luz. Van a tener muchos problemas. Por desobedecer. Por esa imprudencia. No, al revés no. Yo creo que se lo va a cuidar. No, no. Al revés. Esa mujer lo iba a cancelar directamente, universitariamente. Si yo no diría en evidencia que fue ella que lo hizo mal. Eso quizás lo va a cuidar de que lo trasladen y no lo cancelen. Mario, lo va a cuidar ahora, en dos días. Pero ya la gente se le olvida esa vaina. Y cuando la gente se le olvida esa vaina, ¿qué tú crees que va a pasar con su policía? ¿Ah? De que subieron un video de una compañera. ¿Eh? Porque, y yo decía aquí, la policía está utilizando este asunto de grabar a las personas, ¿verdad? Una vez, cuando ellos quieren cometer sus abusos con las personas, y las personas no se dejan. No, no. No se dejan. No se dejan. Más aquí, Marga, yo reivindícate. Te la puse huevita. Tú decís, tú ponías en duda eso y te ha pasado ese argumento. No, no, no. Porque tú victimizabas a la doña. Y ahora se evidenció que... No, pero que ella no representa todo lo que está pasando. No. No, no. Ella se representa a sí misma. Eso es un caso. Eso es un caso. Pero tú dijiste aquí, no, yo pongo en duda eso porque los policías están manipulando para... Porque sí, porque los policías están... Y se evidenció que fue ella. No, los policías están sacando, están grabando a las personas cuando ya... No, pero reivindícate en ese. Díganme, me equivoqué en ese. Pero eso es un caso. O sea, eso es un caso. Y aquí la policía se equivocó porque fueron con la misma estrategia, ¿verdad? Ah, mira, se subió. Vamos a grabarla, para subirla. Pero no pensaron, coño, pero espérate, que eso fue... Es una compañera del PRD. No, pero está bien. Qué bueno que están haciendo eso los policías. Antes daban un tiro directamente. Se jodieron. O sea, qué bueno que están haciendo eso. La gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? No pierda el control. Usted habla con el policía, manténgase siempre calmado, grave usted también la conversación. El policía que grave. Que no se dé cuenta el policía, que hay de todo mejor todavía. No, no, porque si la estrategia es, si la gente se... Ellos abordan al civil, tratan de abusar con ellos, ¿verdad? Si la gente se deja, le dan sus pecosas, todo lo que sea. Ahora, si la gente es que se altera, empieza a alterarse y a reclamarle a la policía. Ahí es que la policía entonces empieza a grabar. Ya le dieron la pecosada como quiera, ya para que van a grabar. No, no, eso antes de la de la pecosada. Ah, ok. Ya, fue en el orden que me... Ya. Y por otro lado... Por otro lado. Por otro lado, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.